La violencia ha aumentado, todos los tipos de violencia en estos contextos de encierro y de pandemia han aumentado y esto ha generado hasta nuevos abordajes para trabajar en lo que tiene que ver con la violencia. Nosotros como entes que trabajamos en la intervención, acá desde el punto mujer, ha sido una de las actividades que no ha quedado excluida, inclusive, no sé si ustedes han tenido conocimiento, hubo decretos que en esto de la circulación y demás han sacado medidas donde las personas que atravesaban situaciones de violencia podían circular libremente, inclusive nosotros eso también lo hemos hecho público, también podían circular en compañía de alguien que ellas puedan sentirse resguardadas y nosotros particularmente desde esta área hemos tenido todo un abordaje distinto, tanto con las mujeres como con los hombres. ¿Qué dice el violentómetro? Sí, la violencia también se mide. Y hay distintos indicadores que van del 1 al 30 que terminan con el asesinato, con los femicidios. Y son estas cosas por ahí que hacen los distintos tipos de violencia, a la violencia sutil, a los chistes, a los micromachismos. Si ustedes ven los primeros, las bromas, hirientes, estas cosas que por ahí decimos, bueno, aplicar la ley del hielo, que se usa bastante, ¿no? Que es, bueno, estoy con alguien, alguna actitud me enoja, hago de cuenta que no existe, no le hablo, lo anulo, o sea, conviviendo. Entonces, no golpeo, no ejerzo una violencia, pero la ejerzo desde la omisión. La violencia es una conducta prendida, ¿no? Y que como tal, en este espacio, nosotros no juzgamos. Decimos, bueno, viene una persona con un oficio, nadie va a juzgar, es buena, es mala persona, porque cada uno en un contexto funciona diferente. Si decimos, hay una conducta, hay una denuncia, hay una situación de la cual hay que responsabilizarse. Se puede modificar, por supuesto, pero primero uno tiene que poder responsabilizarse y buscar mecanismos alternativos, ¿no? Para, en este caso, relacionarse con su pareja, con sus hijos. En Argentina mueren 227 mujeres, ¿no? A lo largo del año. Implica más o menos una mujer cada 32 horas que muere por una cuestión de femicidio, ¿no? Por alguien que en algún momento, bueno, ha sostenido un vínculo que podríamos decir desde el afecto o no, o desde lo que uno creería poder llamar amor. Y mucho más en este contexto de encierro, donde uno ha tenido que compartir esto que es el hogar, dulce hogar, ¿no? Que crea relaciones que por ahí uno dice, bueno, dentro del ámbito son cuidadas, son, en verdad, quienes atraviesan situaciones de violencia. Estar las 24 horas en contacto con la persona de esa hora ha provocado muchísimos aumentos y muchísimos femicidios más. ¡Gracias!